Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clan Ears, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Vale, chicos, que vamos con el hacha. Vamos, chicos, que vamos con el hacha. Vamos con el hacha, vamos con el hacha. Todo lo que da, todo lo que da. Déjame ver si no hay alguien por aquí. ¿Por qué viene alguien? Lo estoy escuchando. ¡No! ¡No! ¡Pero es que cómo es posible, men! ¡Cómo es posible, güey! ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Cómo es posible que no le haya dado el hacha, men! ¡La neta! ¡Uy! No Es que eso era mío, perdón Uy, uy No, güey, cómo es posible Que la pinche hacha, man Esto es mío Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Esto es mío Venga No, 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 no Bueno, no hay pedo Con eso también puedo Reclamar hacha Jejejeje No Por favor Por favor No, güey, no más, güey No puede ser, güey Cómo es posible Que no le haya dado El hacha, güey Mejor lo hubiera matado Con el arma Y a este güey Con el hacha, güey Jejeje Venga, chico Que no va a funcionar de nada ¿En serio? Vale Vale No es posible Que no le haya dado Con la maldita hacha, man El marica con escopeta, güey Ay, ternurita Enemies are running low Enemies have the objective Get it back I'm down Finish the job Lethal out Lethal out Lethal out Vale 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 We have five lives left Sí, güey No más, güey Ok Ok Wow No, güey, nada más, güey No puede ser, güey Vale Nah, maldita sea, men Seguimos con el hacha Y qué linda muchacha Que estoy seguro que alguien va a venir por aquí, sí o sí, ¿eh? ¿Qué les dije? Míralo ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Jup! No, güey, maldito infeliz, güey Estaba su chilaquila ahí, men I'm bleeding out here You okay, you okay Let it out Objective lost, let's get it back Let's get it back Lethal out Lethal out Es que el... El finche glitch va bien finche chilaquiles acá A querer torcer a la people, güey Nah, güey, ¿neta? Nah, man, güey Maldita sea, men Os voy a ver si llego hasta allá, güey Pero va a ser un trayecto Largo, güey, la neta Nah, güey Nah, güey Y luego, ¿dónde cayó mi hacha? ¿En serio cayó hasta allá? Nah, güey, no puede ser Bueno ¿Y mi hacha? Nah, no puede ser ¡Ah! ¡Nooo! ¡No! ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No, güey! ¡Imposible, man! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! Así es de que, pues, bueno... ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creo que los otros dos ya están FK, güey. Ya se dieron por vencidos los otros dos, man. ¡Míralo! ¡No! 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 Ya no es divertido, güey. Nada más. Oh, güey. Uno que quiere ser buen pedo, güey. Uno que quiere ser buen pedo. No, güey. No. Uno que quiere ser buen pedo, güey. Vamos, güey. No, güey. Los otros compas de plano ya... Bueno. No. 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 No, güey. Por aquí. Por aquí. No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Carajo, güey. Cómo avientan el maldito humo. Así la recogí. Conce que yo quise ser buen pedo Y el compa se pasó de lanza Conce que yo quise ser buen pedo Y el compa se pasó de lanza No, de plano no, no se puede No, de plano no, no se puede